Mendoza, Fiesta Nacional de la Vendimia 2012 Turismo Visión Argentina en la Noche de Reinas Estamos en Maipú, en Bodegas López Disfrutando de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2012 Y en esta Vendimia 2012 Estamos con el Gobernador de la Provincia de Mendoza Paco Pérez, bueno, la primera Vendimia, ¿no? Sí, como Gobernador, la verdad que me siento orgulloso Estamos muy contentos de participar ya Estamos a minutos del acto central de la Vendimia Y la verdad muy contentos, disfrutando con todas las mendocinas Y los mendocinos este homenaje que se le hace al Vendimiador Después de un año de trabajo intensivo De mucho sacrificio, mucho esfuerzo Y también esto con un alto impacto en el turismo Porque está toda la capacidad ocupada, hotelera de la provincia Así que eso nos pone muy contentos también Bueno, con muchos proyectos, muchas ganas Vemos el cariño que tiene la gente Sí, la verdad que estamos muy bien, muy contentos Esto también se debe a que estamos inmersos y consustanciados En un proyecto nacional que hoy conduce nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner Y la verdad que con muchos proyectos para llevar adelante En materia vitivinícola, en materia de pequeños productores De poderlos integrar, asociarlos Colocarlos dentro de la cadena de comercialización Mejorar su rentabilidad Así que con mucho trabajo, pero muy contentos Y recorriendo toda la provincia Y bueno, en esta época de Vendimia La verdad que nos pone muy contentos Ver la gente muy contenta Y además recibir la cantidad de turistas Nacionales y extranjeros Que hoy visitan nuestra provincia ¿Cómo va a estar la producción vitivinícola para este año? Bueno, este año es un año de merma A partir de las inclemencias climáticas De granizo y de helada Va a ser el peor año de los últimos días En esto estamos trabajando junto con el Gobierno Nacional Desde el Ministerio de Agricultura Y también desde la provincia Para sostener el precio Y bueno, también es una oportunidad Para discutir la diversificación de los varietales Y fundamentalmente mejorar en la calidad avínica Y esto seguramente nos va a ayudar a posicionarnos Y a mejorar el consumo interno Y colocar nuestros productos en muchos países Hay que consolidar el mercado americano El mercado brasilero Y fundamentalmente el gran desafío Es ganar el continente asiático Esto no lo hacemos solo Esto lo tenemos que trabajar con las 7 provincias Productoras vitivinícolas Con el Gobierno Nacional Y también con el sector privado Por eso el plan estratégico 2020 Que se ha desarrollado Creemos que también hay que reformular En algún aspecto Pero es la línea estratégica a seguir Ha habido una fuerte inversión Tanto pública como privada En la provincia de Mendoza En los últimos años ¿Cómo son las expectativas Para los próximos periodos? Bueno, hay que trabajar fuertemente En lo que hoy ha anunciado nuestra Presidenta Que es el seguro agrícola Obligatorio Hay que trabajar fuertemente En las superficies no irrigadas En la provincia de Mendoza La provincia de Mendoza Es un gran desierto Con 4 bases Se ha trabajado mucho En el financiamiento De la construcción De la impermeabilización de cauces Y ahora hay que dar un trabajo Muy importante En la misma línea Que anunciaba hoy nuestra Presidenta Que es en el financiamiento Intra finca Del riego superficial tecnificado Para ampliar las hectáreas cultivadas No solamente en la vitivinicultura Sino también en las hortalizas Y en la fruticultura Que también es importante en la provincia La última Estamos en Vendimia Época de fiesta ¿Cómo definirías a la Vendimia? La Vendimia Tiene un sabor muy especial Para nosotros Y la verdad que Que se conjugan Muchos sentimientos Pero fundamentalmente Yo diría que Que es el envión Necesario Que tomamos A principio de año Para encarar Todos los proyectos Y las actividades Que tenemos Los mendocinos Para el resto del año La fiesta más importante Que tiene la Argentina Popular por supuesto Fiesta de los mendocinos Pero creo que es orgullo nacional ¿No? Sí, ya dejó de ser de los mendocinos Se homenajea al trabajador Mendocino Pero en realidad Es una fiesta popular nacional Y que ya Tiene birrete Internacional ¿No? Toda la capacidad colmada Bueno, hay que seguir Trabajando fuertemente Y ofrecer Distintas alternativas Y ampliar La estadía Turística De los visitantes Y bueno El ejemplo De hoy De esta bodega Es evidente Y es en esta línea Esta bodega De elaboración Y producción Que tenía En una época Bueno, hoy Se transforma En un ícono De visitantes turísticos Paco, como siempre Muchas gracias No, gracias a ustedes Dialogamos con el gobernador De la provincia de Mendoza Francisco Paco Pérez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!